Lugares comunes Este sistema construido simultáneamente en la casa del siglo XVII fue anulado posiblemente en el transcurso del siglo XIX el aliado de los lugares comunes, retretes o baños de la época en las plantas altas y bajas del alba norte del edificio fue uno de los descubrimientos más importantes realizados en las tareas de investigación arqueológica durante la década del 70 Este curioso sistema sanitario está constituido por una pared que se levanta en forma paralela a la pared de la planta baja separada por aproximadamente 60 centímetros del muro divisorio de dos habitaciones interrumpiéndose a nivel del piso de la planta alta de allí se pueden apreciar el espacio vacío que queda entre los muros que fuera anulado después de la expulsión de la pesita en la base del sistema en una canalla con boca con cava órgano circulaba el agua para la limpieza cumplida de una función que es agua y común a los retretes de ambas plantas también que es el centro de orcañuelas de planta alta han sido reconstruidos en base a la investigación arqueológica y documental se desconoce en las razones con las cuales el que no de los subsistemas fue anulado con una cantidad de estamentos de losa, vidrios, cerámicos y metales entre los mismos objetos encontrados se han clasificado cerámica de límica, procedencia de armas, utensilios de cocina, etc. se han anulado también restos de porcelana europea, mayólica, española, estriana, estamentos de texas, huesos, vidrios de botellas de vino inglés y francés como si también de ginebra holandesa, vidrios de ventanas, objetos metálicos muy deteriorados, dos torteras de hilar, cubiertos de mango de hueso, una pipa que denota influencias africanas, cuentas de collar, entre otros pero la llevo muy interesante, lo constituyen dos manjillas casi completas de losa inglesa igual que el doctor Daniel Shalverson, especialista en el que lo que ha identificado con unas colecciones más importantes de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.